hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo perdonar disculpar por esta tardanza en realizar el vídeo en realizar un tutorial pero ha sido por temas laborales entonces he tardado un poquito en hacer este vídeo espero no tardar mucho más en hacer los siguientes vídeos y hoy vamos a hablar de un plugin nuevo que acaba de salir hace muy poco de icon con otra novedad la verdad que es una novedad bastante a mí por lo menos me ha impresionado mucho no me la esperaba en la cual podemos crear edificios que es algo que a mí me ha atormentado mucho tiempo hacer un edificio cuando quieres modelar desde abajo hacia arriba cuesta trabajo modelar un edificio y este plugin te ahorra muchísimo tiempo muchísimas horas de trabajo y puedes crear edificios bastante bastante interesante y muy visuales de aspecto visual a mí me han me ha gustado mucho y luego la este plugin la lo bueno que tiene es que es tan intuitivo y es lo que yo me parece que lo que me ha parecido este este plugin nuevo el building generator de iclone de la compañía realusion que la verdad nos ha sorprendido a todos con un plugin que la verdad no va últimamente veo los trabajos que está haciendo realusion en avanzando en el software la verdad que está haciendo un software que para el precio que tiene yo lo digo sinceramente no es fácil encontrar un software que cueste un precio único de momento es un precio único el plugin es un precio único y lo tienes para trabajar sin limitaciones de ningún tipo y la verdad es que es un plugin bastante bueno luego ya tenemos también el con generator para crear multitudes o sea iclone está cogiendo unas herramientas muy importantes dentro de la producción y la creación de contenido vale crear las ciudades crear un edificio para hacer una simple escena de un paseo por la calle con público con personas darle vida a esas calles son escenas que te pueden encajar en cualquier proyecto audiovisual vale entonces creo que están en el camino acertado solamente falta una cosita que es la iluminación y la iluminación yo sé que están trabajando en el tema de la iluminación realusion para mejorar la iluminación en iclone ahora mismo pues estamos soportándonos sobre un real engine y yo por lo menos estoy trabajando con un real engine las escenas que realmente necesito calidad gráfica las trabajo con un real engine cuando no necesito esa calidad gráfica la utilizo la misma iluminación que no es mala en la iluminación que tiene iclone no es mala lo que pasa que puedes tocarla luego un poquito más en postproducción y puede salir una un decente una imagen decente pero creo que están y sí y lo sé de con de conciencia clara que están trabajando en la iluminación realución está trabajando en hacer un software ya completo cuando la iluminación la termine y sea una iluminación buena creo que va a haber muy pocos programas en el mercado yo creo que ninguno que tenga esta calidad y esta herramienta para como digo dije anteriormente para crear contenido audiovisual la verdad que va a ser muy interesante muy interesante bien pues si nada más después de este prólogo vamos a pasar y vamos a ver el plugin y cómo podemos trabajar en primer inicio la primera impresión yo la verdad no lo he tocado mucho vais a ver que divago o veo que veis que tengo dudas tranquilos lo iremos solucionando poco a poco en más vídeos que voy a ir haciendo de este plugin porque para mí es muy interesante y es un plugin que yo siempre he visto muchos plugin en blender entre demás para hacer también he utilizado mucho estos plugin en un real engine porque los blueprint había blueprint para crear ese edificio pero este lo veo más más cercano más más ameno a mi forma de trabajar por lo menos y creo que a la forma de todos los que estáis en mi canal y que me seguir mi canal de crear contenido por vosotros mismos y rápido lo más importante es que es rápido y puedes crear una escena en un día completamente trabajando en icon en un día tienes una escena impresionante de un edificio con un bloque de edificios una calle con público con personas dándole vida a esa esa vida cotidiana en la calle la verdad es que y la animación que también tenemos un paquete de animaciones de vida en la calle o sea estamos juntando una herramienta estamos preparando un cúmulo de herramientas dentro de un mismo software que la verdad que está y creo yo siempre vamos yo tengo claro que merece la pena pero hay algunas personas que todavía les cuesta trabajo aceptar este software no sé por qué pero la verdad es un software que es impresionante y los avances que está haciendo cada día la verdad que tengo que dar las gracias a la compañía a mis compañeros de realucion por el gran trabajo que están realizando muchísimas gracias a todos pasamos a ver el building generator de realucion dentro de su software icon bien pues ya estamos aquí en el icon lo primero que tenemos que hacer antes de dentro de realucion hub activar el plugin de el building generator luego dentro del toolbar de lo que es las herramientas podemos entrar dentro de del plugin en la herramienta aquí directamente que las podemos activar dentro de plugin building generator la podemos activar aquí o también podemos abrirlo desde el contenido nos vamos a prob building y aquí tenemos el building generator sample vale que lo podemos empezar a trabajar desde aquí también podemos empezar a trabajar vamos a empezar a trabajar desde la yo creo que la herramienta que más vamos a utilizar todos que la herramienta de las herramientas que hay dentro de la barra de herramientas que esta esta pequeña barra que hay aquí vale vamos a como activarla también otra cosa que quiero deciros algunas con algunos consejos para poder ver lo que es los fps y estos datos que son muy importantes para saber la carga poligonal que tiene nuestro edificio o nuestro edificio o nuestro modelo lo tenemos que hacer con control control f vale dándole control f podemos activar lo que es porque muchos me lo habéis pedido vale pues ya lo digo es control f y ya podéis ver lo que son los datos de la máquina y los datos de fps y la carga poligonal que tiene tanto en triángulo como lo que tengamos seleccionado nos lo va marcando aquí vale nos lo va a decir aquí la cpu la cpu la ram que está utilizando perfecto todos los datos que nos interesan para ver cómo está nuestra escena de carga poligonal o cómo actúa nuestra escena en nuestra máquina vale que está afectando bien para comenzar con el plugin vamos a irnos a a nuevo building vamos a crear un nuevo edificio bien vamos a darle a la ventanita de la casa para ampliar nuestra nuestra visión nuestro zoom vamos a abrirlo un poquito más movemos nuestra cámara otra cosa importante vale nos vamos a abrir proyecto setting y vamos a cambiar el fondo del background lo vamos a cambiar a color un poquito más claro vamos a ponerlo ahí perfecto damos ok cerramos la ventana y ahora aquí ya tenemos nuestro edificio nuestro nuevo building este plugin tenemos ahora por cada paquete vale si nosotros compramos por ejemplo si ahora tiene una oferta muy buena que es el building generator lo que es el plugin y un paquete de edificios francés vale estilo francés podemos esta ventana siempre nos abrirá siempre que cambiamos ahora mismo estamos con el plugin que nos viene estándar o sea nosotros compramos el plugin tal como solamente el plugin y nos viene esta ventana con esta ventana y con este paquete de edificios si por ejemplo nosotros compramos el de frame el francés también nos abrirá otro otro otra ventana de nuevo edificio pero con distintos estilos ya el estilo francés y aquí tenemos el estilo sample el estilo simple que es el que trae el plugin genérico genérico vale también otra cosa deciros que podéis utilizar el plugin en una forma trial una forma de 30 días que lo podéis ver lo podéis estudiar lo podéis manejar sin ningún problema para que podáis sentiros si verdaderamente este plugin os interesa o no interesa yo os lo recomiendo vamos encarecidamente os recomiendo este plugin y más ahora mismo que tiene una oferta que podéis comprar el plugin y el paquete de francés de edificios lo podéis comprar completo vale en los dos en el mismo con el mismo precio mira veis la diferencia yo que aquí os quiero decir nuevo edificio pero yo quiero hacer el nuevo edificio con el building sampler vale yo puedo hacerlo también con el frame estilo vale a ver puedo cargar aquí a ver configuración a ver si yo por ejemplo puedo irme a realusion template prop vamos a ver prop vamos a buscar el building no nos da aquí vale bien no hay ningún problema yo quería que se pudiera cargar desde aquí o podemos abrirlo desde aquí exacto vale 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 perfecto lo veis o sea podemos abrirlo el francés desde aquí vamos a abrirlo un poquito más vamos a abrirlo un poquito más ahí podemos crear un nuevo building desde esta ventana podemos irnos a la lupa a buscar y ya nos saldría donde está dentro de nuestro espacio de nuestro template de nuestro contenido la ventana de contenido ya nos buscaría cuáles son los paquetes que realmente tenemos nosotros para poder trabajar con ellos y empezar a hacer el edificio podemos utilizarlo el frame o vamos a empezar con el building sample con el o sea con el simple con el plugin que trae el simple para poder para que todos estemos en la misma línea ahora mismo luego ya en los cuando hagamos vídeo del plugin más avanzado ya lo haremos con el estilo francés vale pero vamos a hacerlo ahora mismo como todo lo tenemos lo tenemos con una vez que empezamos lo tenemos con una vez que lo adquirimos lo tenemos siempre con el estilo simple vale vamos a darle doble clic exacto y ya tenemos nuestra ventana para poder ahora ya aquí tenemos cuatro modelos o cuatro estilos de edificios que podemos crear podemos crear un estilo de ladrillo un estilo de piedra un estilo de estuco en color verde vale o podemos cambiar el color la textura ya lo iremos viendo a lo largo de los vídeos que vayamos haciendo y también tenemos el plaster el blanco vale lo que es la textura el color blanco normal de yeso vale estilo yeso o no sé como decir o pintura es que según en los sitios o según la zona podemos pintar el edificio sobre un un cemento o podemos pintar o podemos hacer el edificio directamente con un estuco de blanco o cualquier color vale total eso ya son temas arquitectónicos bien pues aquí tenemos los cuatro estilos nosotros por ejemplo podemos empezar con el estilo de ladrillo y decirle cuantos niveles queremos aquí tenemos un ejemplo de cómo va a ser nuestro edificio para más o menos situarnos en cómo van a estar distribuidos las unidades y el edificio las unidades ahora cuando lleguemos a las unis no quiere decir unidades de medida las unidades hay que quiere decir unidades de de objetos o que componen el plugin vale o que porque esto es un sistema procedural perdón el sistema procedural lo que trabaja es con objetos no es que digamos unidades vayamos a creer que son tres metros no y por tres no esto quiere decir que son unidades quiere decir esto la parte que es una unidad es lo que compone esta parte vale esta parte son las unidades entonces nosotros tenemos que saber cuántas unidades queremos de anchura pues queremos de anchura por ejemplo cuatro unidades o cinco unidades vale esto equiparía equiparía por ejemplo pues a cada unidad vamos a ponerle dos metros vale dos metros pues entonces aquí tendríamos un edificio dos por cinco diez metros vale diez metros de fachada vale y luego de fondo podemos hacerle tres por dos serían seis metros de fachada bueno yo estoy exagerando mucho a lo mejor no son seis metros vale pero vamos a dejarlo así más o menos aunque aquí en los marcos lo que es los cuadrados podemos estos cuadrados estaban estaban configurados dentro para que tengamos una medida exacta vale para que sepamos más o menos cuánto va a medir nuestro edificio porque hay personas que también lo necesitan para hacer una simulación de una o un tema arquitectónico una escenografía para colocar un edificio real un edificio que están haciendo una constructora están haciendo una reforma entonces necesitan poner edificio alrededor para rellenar esa escena para crear hacerla más creíble eso se utiliza mucho en la arquitectura en lo que es hacer infografía vale entonces tenemos que hacer una escena alrededor de ese edificio que parezca real vale esto para mí ya os digo que trabajo mucho tema de infografía y es muy importante tener luego siempre tienes que estar buscando edificios o comprando edificios que hay paquetes de edificios dentro de Archimodes hay muchas empresas que tienen edificios y muchas empresas de desarrollo y ahora ya las podemos crear nosotros mismos a nuestro estilo como nosotros queramos porque luego iremos viendo cómo este plugin lo podemos ir personalizando y customizando como queramos vale pero bien vámonos a las unidades unidades quiere decir 3 de fondo que es lo que quería deciros por ejemplo esto esto equivale edit preferencias dentro de las preferencias del software aquí tenemos una opción que nos dice por ejemplo veréis aquí lo tenemos mira show grip o sea el show grip el grip que lo podemos hacer con control G grill color el color del gris y la distancia que hay en el gris que es de 100% centímetros realmente entonces aquí tenemos vamos a a verlo si ya son 100 centímetros tenemos un metro dos metros tres metros cuatro metros cinco metros seis metros siete metros ocho metros y nueve metros vale o sea quiere decir que las unidades vamos a cerrar aquí las unidades equivalen a tres metros vale entonces ya tenemos una medida que ya sabemos que cada unidad son tres metros vale vamos a seguir tenemos seis metros vamos a ponerle unos niveles por ejemplo vamos a poner tres niveles vale aquí podemos decirle si queremos perdón los córner lo que son la esquina podemos decirle que tenga un córner aquí que no tenga córner que lo tenga en el otro lado ahí que lo tenga en la otra cara y siempre veis los córner nos hace ventanas vale nos crea las ventanas que eso lo podemos quitar si queremos vale o sea nosotros aquí ahora mismo lo que tenemos marcado le podemos decir que no queremos ventanas vale en la posición de windows no queremos ventanas la podemos quitar aquí en los córner veis esto es la herramienta de córner aquí la podemos activar o desactivar vale en lo que es ventanas bien vamos a quitar vamos a dejarlo tal como estaba ahora estos son los córner que por ahora son rectangulares o sea son planos creo que a lo mejor con el tiempo y cuando vayan mejorando actualización del plugin lo tendremos ya también redondo ojalá pero bueno vamos a darle tiempo poco a poco ya ha sido un avance bastante importante tener ya un plugin en el cual podamos crear edificios vale el time aquí podemos poner el tiempo lo que es luz de día o luz de noche vale pero no en el entorno ojo no es el entorno el que nos cambie nos cambia el edificio el edificio es el que nos va a cambiar en una iluminación si es un entorno de día o un entorno nocturno vale es lo que nos va a cambiar el edificio bien ahora aquí las ventanas podemos vamos a desactivar por ejemplo esto ahora mismo ya no nos funciona porque no tenemos ningún córner activado vale no tenemos ningún córner hecho si por ejemplo nosotros pusiéramos un córner aquí ahora ya si nos desactivaría nos activaría las ventanas y también las puertas vale veis podemos tener la puerta en el córner a ver si me dejan ponerla vale pues ahora no me lo dejan bien vamos a ponerla ahora perfecto perdón la tenía activada en la posición frontal ya la tengo en el córner mi puerta vamos a dejar vamos a hacer este edificio así vale ahora aquí podemos estas son las posiciones vale posición del windows de la ventana y posición de la puerta vale estas son las posiciones que la cual podemos colocar nuestras puertas y luego aquí tenemos el número de puertas que podemos añadirle a nuestro edificio vale la verdad es que es una pasada a mi me ha gustado mucho muy intuitivo y fácil de entender vale ahora una vez que ya lo tenemos queremos nuestro modelo tenemos claro que lo queremos el ladrillo visto y tenemos los niveles tres niveles tenemos las unidades que sean de tres metros de tres ojo tres unidades de fondo y cinco de ancho vale de fachada el fondo equivaldría tres ya sabemos por el cálculo que hemos hecho antes que tenemos por cada unidad tenemos tres metros vale entonces aquí tendríamos tres por cinco serían quince metros de fachada y tres por tres nueve nueve metros de fondo vale o sea un edificio bastante grandecito vale aquí parece que no es nada pero luego tiene volumen cuando lo tenemos en la escena bien ahora una vez que ya lo tenemos solamente queremos una puerta un edificio una sola puerta vamos a darle a view vamos a construir nuestro edificio bien pues ya tenemos nuestro edificio construido con las indicaciones que le hemos dado ya podemos trabajar ahora podemos aquí dentro del md el building generator que también tenemos nuestra ventana de propiedades tenemos las propiedades de por ejemplo aquí también podemos cambiar de noche de ambiente nocturno ambiente diurno podemos cambiar también los niveles aquí podemos trabajar sobre los niveles podemos bajar el nivel podemos bajar un nivel lo veis podemos bajar la terraza podemos bajarla vale subir el nivel el rough veis es lo que tenemos activo el nivel 4 vale aquí podemos hacer una customización hacer un reboot y customizar nuestro edificio que esto nos abriría otra ventana vale que lo veremos en otro tutorial ahora mismo vamos a ver el principio de cómo creamos un edificio sencillo y ya lo tenemos construido habéis visto que fácil que rápido ha sido este es el primer vídeo yo quiero hacerlo tranquilo no hacer un vídeo muy largo y que no liemos este es el primer paso aquí tenemos los niveles que hemos creado como hemos creado un edificio desde unos parámetros que hemos asignado aquí en esta ventana que es la primera ventana la cual tenemos para crear nuestro nuevo edificio y sobre esos parámetros él nos ha hecho paramétricamente nos ha hecho un edificio y aquí tenemos ya nuestro edificio que la verdad tiene una calidad bestial vale la verdad que la calidad de material la calidad gráfica es muy buena vale a mí me ha encantado no es una calidad que digamos son edificios hechos ahí bajo poligonal no 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 están están bien a mí me han gustado vale me han gustado bastante 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 vale aquí podemos cambiar textura si queremos pero eso lo iremos viendo en más vídeos a lo largo de más vídeos ahora mismo nos vamos a quedar aquí en lo que es la creación de un edificio rápido y sin muchos problemas ya tenemos un edificio ya tenemos nuestro edificio y ahora podemos crear otro edificio si queremos podemos ir creando pero vamos a trabajar sobre este vale y después ya iremos haciendo una calle y una ciudad una calle no una ciudad una calle para que veamos y vayamos dándole vida vale este es el primer paso nos quedamos aquí ya sabéis voy a guardar ahora mi proyecto pero aquí también otra cosa que os quiero decir antes de irnos aquí tenemos una ventana en la cual podemos customizar vale esto es para hacer la customización de nuestro edificio que esta ventana la veremos en el próximo vídeo vale no os quiero cargar mucho empezamos una serie de tutoriales sobre building generator no olvidaros no olvidaros de suscribiros al canal darle a like y también a todo el que quiera hacerse miembro en el cual para miembros va a haber vídeos específicos y especiales va a haber building generator para miembros en una versión de tutoriales en los cuales sean más pro vamos a decirle más extendido y con donde aprenderemos mucho más hacer hacer edificios con nuestros propios materiales o nuestros propios objetos que creemos nosotros o que nos traigamos de otras aplicaciones vale eso lo haremos en miembros así que os aconsejo que os hagáis miembros del canal para poder optar por entrar en ver contenido exclusivo para miembros vale que vamos a hacer mucho material no solamente de vídeos de tutoriales vamos a hacer contenido de entretenimiento contenido documentales musical va a ser este canal le voy a dar un cambio para que tenga más audiencia para que podamos llegar a más público y de esa forma también enganchar a más personas al mundo de la animación 3D que creo que puede ser algo con este software muy intuitivo que cualquier persona pueda crear que siempre lo vengo diciendo llevo muchos años diciéndolo que es un software para todo tipo de personas que pueda crear su propio contenido pueda crear escenas y crear historias como ellos les dé la gana como quieran vale bien sin nada más nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos más sobre building generator un saludo hasta la próxima